Muy buenas tardes a todos ustedes, a los presentes y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Es una alegría por parte del patronato poder participar en este evento, ya que presentaremos el programa de Feria 2022. Ya que años atrás, casi aproximadamente tres años de pandemia, no pudimos festejar nuestras fiestas patronales y culturales. Hoy nos llena de alegría poder participar en este evento que es la fiesta de nuestro pueblo. Así mismo, les hago la invitación a que acudan a nuestras fiestas y a nuestros eventos que tendremos, ya que contamos con las medidas necesarias de sanidad, cubrebocas, gel, ya que todos los eventos que están planeados se harán al interferie poder cuidar este tipo de situación que estamos pasando. Hoy, 5 de agosto de 2022, la Administración Municipal hará la muestra del programa de Feria para todos ustedes de nuestro municipio. Gracias. 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 Buenas tardes. Es verdaderamente un honor estar aquí representando no solo a la juventud de mi municipio, sino a toda una celebración llena de tradición e historia, la Feria del Elote. Debido a lo acontecido por la pandemia, tuvimos que mantenernos en confinamiento. Esto nos obligó a cambiar la forma en que conmemoramos esta fecha. Tras dos años, hoy, por fin las calles del municipio de San Lorenzo, Xocomanicla, se vuelven a vestir de color y alegría en cada uno de sus habitantes. Sin duda, San Lorenzo es un municipio que tiene mucho por ofrecer, desde sus tradiciones, platos típicos y gran cultura. Son precisamente estas celebraciones las que nos identifican y nos enorgullecen como axocomaniclenses, las que nos hacen únicos. Por tal motivo me complace hacer una invitación al público en general para que vengan, asistan, conozcan un poco de nuestro municipio, de su gran riqueza y de su feria. Prueben el tradicional mole, sus ricos elotes y demás platillos. Además de disfrutar de todos los eventos culturales que con gran entusiasmo han sido preparados para el disfrute de todos. Sin olvidar que debemos continuar cuidándonos y atendiendo a todos los protocolos sanitarios para garantizar espacios libres, sanos y seguros. Los invitamos, vengan, los esperamos. Que San Lorenzo y Xocomanicla los reciben con los brazos abiertos. Gracias. A continuación se presentará un video que hemos preparado para cada uno de ustedes. Si gustan voltear en la pantalla, por favor. Feria del Dorte, Ashocomanicla, dos mil veintidós. Acompáñame. Feria del Dorte, Ashocoman, dos mil veintidós. Feria del Dorte, Ashocoman, dos mil veintidós. El Dorte es el Ed Passion, dos mil veintidós. Pues suscríbete einen poder. el poderões abordadas de el símbolo. Fuentas en grande هنا. Les Unidas eran los cookies. Y sint巧, nos nibairan curedrasars en el ήταν hasta el día más altos que no y estuviera 같an pasar de salvo, ¡Suscríbete! 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 En estos momentos se realizará la toma de fotografía del cartel de la Feria del Elote dos mil veintidós, por lo que les solicito a nuestras autoridades ponerse de pie. ¡Suscríbete! 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 Pueden tomar asiento, por favor, muchas gracias. Les solicitamos a nuestro presidente municipal, ingeniero Horacio Toxtlán Sánchez, ¿Nos puede dar a conocer el cartel de la Feria dos mil veintidós que se ha presentado? Gracias, pues. Saludo con muchísimo gusto a todos los medios de comunicación que hacen posible este día también en informar nuestra festividad, que lo celebramos con muchísimo fervor. Quiero comentar también que integramos de manera dinámica a las diversas mayordomías, a los dos grupos de panaderos que participan también con mucho ícono también en su rol de esta feria, así como también a los fiscales, a las fiscalas y también a la mayordomía del 10 de agosto. Quiero agradecer también públicamente a mis compañeros que han integrado el patronato de feria, que son parte de mis compañeros regidores, la síndico y personal administrativo, así como también a nuestra reina, la señorita Angélica Hidari Pedraza Villegas, quien va a representar con muchísimo gusto esta festividad tan aluciente para nuestro municipio. Quiero comentarles que vamos a tener alrededor de 30 eventos a partir del día 8 del mes de agosto y lo vamos a cumplir el día 26 del mismo mes, dentro de los cuales vamos a tener eventos deportivos, culturales e intercambios con otros estados, como por ejemplo Veracruz y algunas otras sistemas folclóricos también de nuestro estado, así también como eventos deportivos mismos que se celebrarán en las instalaciones ubicadas en la Universidad Politécnica de Tlaxcala, aquí en el campus que tenemos en el municipio vecino de Tepeyanco, en la comunidad de Chacalcingo. Ahí vamos a celebrar eventos deportivos constituidos en el tema de torneos de voleibol y basquetbol, que fueron también bien recibidos por parte del rector de la universidad. Asimismo vamos a tener un evento importante que no se había dado en muchos años en la región, vamos a tener una demostración de globos aerostáticos el día 21 del mes de agosto, donde vamos a poder nosotros prever, pues traer artesanos de la región, incluso artesanos del Estado de México con el propósito de poder tener un poquito de más enfoque a este evento. Asimismo vamos a tener una expoventa por parte de los productores que han venido a este municipio a aprender algunas sesiones de producción en carne gourmet y que va a ser la demostración pública en estos días. Tenemos también los eventos el día 23 de agosto por parte de una de las comisiones de mayordomos, donde van a tener todo su procedimiento desde sus mañanitas al Santo Patrón San Lorenzo Martín, así como el recorrido de todas sus unidades en un desfile, la comida que también van a celebrar ellos como comunidad panadera, así como un baile popular que va a estar integrado por parte del Grupo Los Vivis y los de Aquino, así como también el Grupo Los Duques. También antes de ir a ese punto nuestros compañeros mayordomos del 10 de agosto van a estar pendientes también de todas las mañanitas que se van a realizar en la noche, en la tarde, noche y madrugada del 10, de 9 y 10 de agosto. Ellos van a celebrar también el recibimiento de todas las imágenes vecinas de todos los municipios y comunidades aledañas a nuestro municipio. Asimismo, quiero comentarles también que ellos van a celebrar un baile también en lo que es en la Plaza Principal, aquí a un costado de estas instalaciones, el día 11 del mes de agosto. Y bueno, pues también dando partida, nuestros compañeros también panaderos van a tener pues el grupo 26, estoy bien, 26 de febrero, 26 de febrero van a estar también pendientes del día de la festividad. Ellos van a tener el mismo recorrido que nuestros compañeros panaderos que antecedí el comentario, van a tener sus mañanitas, van a tener su comida y van a tener su desfile y concluye con actividades también en la unidad deportiva como son actividades recreativas palo en cebado, cochinito también en cebado y otras acciones que van a hacer concluyendo con un baile también donde van a estar dos grupos musicales que son los gruperos de la cumbia y un grupo más. Y finalmente damos cierre a las actividades que son, les repito, más de 30 actividades donde vamos a tener nuestro cierre de feria el día 26, viernes 26 de agosto con la conclusión en un baile donde va a estar el Campeche Show, va a estar también dos grupos más que es el Supercar y los Ángeles de Leo, un grupo veracruzano que también tiene muy buen estilo. Pues hasta ahí las actividades que vamos a tener en el mes de agosto, todo esto con la finalidad de que los municipios vecinos, nuestros pobladores del estado de Tlaxcada y quienes también vienen a hacer la visita que son algunas personas del estado de Veracruz, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México, los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Para concluir nuestra rueda de prensa, pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Si hay preguntas, favor de levantar la mano para que se les haga llegar. Gracias. Gracias. Este, presidente, coméntanos un poquito acerca de cooperativo en cuanto a seguridad pública, lo de vialidad y lo de protección civil precisamente para la feria. Sí, amigo. Mira, en el tema de los eventos, hemos tenido ya reuniones antecedidas a este día, donde hemos podido platicar con todas las comisiones, recordemos que son diversos días, algunos entre la semana, algunos fines de semana, y hemos podido tratar de ponernos en condiciones a partir del día 31 del mes de julio, porque ahí nace la festividad de San Lorenzo de Xucumanitla, los amigos mayordomos del 10 de agosto, ellos están en actividades prácticamente desde el día 31 hasta el día 11. Ellos hacen todos los días recorridos tanto de un hogar hacia el templo como del templo hacia otro hogar, porque vamos llevando la imagen de mano en mano con nuestros ciudadanos y va entrando entonces de esta manera la dinámica, donde estamos resguardando los traslados de la imagen, junto con las personas que van acompañando a nuestros mayordomos y fiscales, con dos unidades de seguridad pública, una en la parte frontal y otra en la parte trasera, donde vamos resguardando la integridad de ellos. En el tema también de la pirotecnia, que es algo importante decirlo, protección civil, conjunto con las personas que tienen cada comisión, estamos nosotros coordinándonos para que también el Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, nos puedan auxiliar también para poder tener el resguardo de la pirotecnia por parte de la Guardia Nacional y también nos puedan apoyar con el tema de una incidencia mayor. Estamos nosotros ya trasladando la ruta con el Secretaría de Gobierno, donde nos va a dar todas las facilidades. Vamos a tener una carrera que no les mencioné, es una carrera que va a ser de diez kilómetros, donde también tenemos las facilidades del Estado, que va a ser de la parte central de nuestro municipio. Vamos a dar un recorrido prácticamente a la Comunidad de La Aurora, ahí se convergen cinco kilómetros y damos vuelta para llegar nuevamente aquí a la unidad deportiva, ahí concluimos diez kilómetros, tenemos el apoyo también del Estado por parte de la Policía Estatal para poder cerrar un carril y todo el apoyo del Secretaría de Gobierno. Gracias. Presidente, saber a cuántos asistentes son los que esperan en esta Feria del Elote y también saber si todos los eventos que se van a llevar a cabo son gratuitos o tienen algún costo. Sí, miren, la mayoría de todos los eventos son gratuitos, a excepción de un baile que también es de la Comisión de Dos de la Candelaria, que ellos lo asumen la responsabilidad. Ellos son los que están coordinando ese evento principalmente en el Valle. en el Valle es un costo muy pequeño, alrededor de cincuenta pesos. ¿Sí, señor Miguel? Cincuenta pesos. Antes y después yo creo que no es gravoso para las personas que quieran acudir. De ahí adelante tenemos solamente la participación, donde se va a hacer un cobro muy pequeño también para el tema de las personas que quieran subirse a los globos en los estáticos. No tenemos como tal de alguna forma una cantidad en el caso del espectro que vamos a tener. Sabemos que después de dos años de tener esta contingencia muchas personas queremos ya salir a la convivencia social en todas las situaciones. Yo espero pues por lo menos tener una cantidad cerca de diez mil personas en casi todos los eventos. Yo creo que fácil nos vamos a superar, más de diez mil personas. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? De no ser el caso, agradecemos nuevamente a todos los medios de comunicación por su asistencia. Muchísimas gracias. Les pedimos a los invitados ponerse de pie, por favor, con el cartel para una foto.